Y nosotros en Siguiendo Sus Huellas estamos felices porque nuestro hermano no es Reyes, tiene una nueva producción que se llama No Me Rindo y en esta ocasión vamos a disfrutar de un video del primer sencillo que se llama Te Necesito, así que disfrútalo. Te Necesito Te Necesito En silencio para ti Señor Donde puedes escuchar mi voz En cada latido de mi corazón se escucha Te amo Dios Te Necesito Quizás piensan que estoy lejos de ti mi Señor Pues no escuchan de mis labios ninguna oración Es que mi alma ha volado hasta ti Señor Para regalarte hoy mi corazón Que canta Te Necesito Que canta Te amo Que canta Te amo Que canta Te Necesito